Vamos a empezar el programa, por supuesto, con el tema del juicio al chino. Este martes se dicta finalmente sentencia. Corren las apuestas. ¿Qué va a hacer Alan García si lo absuelven? ¿Qué cara pondría? ¿Quién fue su archienemigo, su némesis? Porque persiguió, obviamente, el chino Alan García por los techos, por las azoteas. ¿En ese gobierno liberarán al chino? ¿Podrá postular de nuevo? Hay rumores, ¿ah? Bueno, por ahí dicen 15 años por omisión. 15 años, yo no creo. Dicen, dicen, es un rumor fuerte. Bueno, en todo caso, la protesta ha sido, ¿por qué tan rápido? ¿Por qué el veredicto se da con tanta celeridad? Si acaso ya está fabricado, si la sentencia ya está escrita, en fin. Nosotros lo que hemos hecho es preguntarle a expertos en comunicaciones, a expertos en campañas electorales, para que nos digan qué cosa han leído entre líneas en ese discurso tan teatral que hizo hoy el chino en su último alegato, y, finalmente, leer un poco qué nos dicen sus gestos, su nerviosismo, o el énfasis que le pone a sus palabras. Y su arena electoral, ¿no? Que esta vez la bajó un poquito, ¿no? Un poquito, pero ahí está. Si no soy yo, si no soy yo, es mi hija. Sí, pues, pero desgraciadamente parece que tiene algo de razón. Dios nos libre, como decía... ¿Cómo decía Hurtado Miller? Que Dios nos ayude. Vamos a ver el informe de César Pereira. Adelante. ¡Gracias! 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 Y ninguno de los cerca de ochenta testigos, Ninguno de los 600 documentos han pedido probar que haya ordenado participado en los asesinatos de basaltos. Es la primera vez después de mucho tiempo que veo a Fujimori presidente. O es imbécil o es asesino. Más que Fujimori presidente, lo he visto Fujimori candidato. Tuviste escondido con dos, rata fea. Si ahorita estuviera el terrorismo, no hubiera el Congreso. ¿Y cómo estuviéramos nosotros? Nada de hallazgo, señora. ¿Un poquito de respeto? Por favor, respeta la opinión. Hay que ser respetuosos a la opinión. ¿Y dónde está la prueba? ¿Dónde está la orden de que Alberto Fujimori creó el Grupo Colina? ¿Es o no lo es? Soy inocente. ¿Es inocente o es culpable? Soy inocente. En tan solo cuatro días, los peruanos sabremos si este chinito se libra o no del encierro. Si sabía o no de Barrios Altos y La Cantuta. Un proceso de 160 audiencias, de defensas y alegatos. Y que hoy tuvo en su recta final al expresidente con la mecha prendida. ¿Dónde la prueba de que aplicó la guerra sucia? ¿Dónde está la prueba de que el chino es un homicida? ¿Es una prueba? ¿O son solo conjeturas y suposiciones? Está cumpliendo un rol mediático como siempre le ha encantado, ¿no? El salir, el tractorcito, esta cosa de llamar la búsqueda de Montesinos por la bicicleta. Toda esta cosa de cámaras y de teatro. Creo que ha vuelto a ser el Fujimori de antes. Ahora resulta que es vivo cuando la única defensa que tiene es que fue un pobre imbécil que no se da cuenta de lo que sucedió en su gobierno. Y que Montesinos hacía todo y que él era inocente. Entonces, o es imbécil o es asesino. Yo voy a ir a Cana igual, pero por lo menos mi hija va a limpiar mi nombre. Durante tres horas la autodefensa de Alberto Fujimori se basó en rebatir cada una de las acusaciones del Ministerio Público y de los abogados de la parte civil. El expresidente fue irónico y por momentos hasta cachoso. Dos profesiones. Una de ingeniero agrónomo y otra de matemático con posgrado. No soy abogado ni he estudiado derecho, obviamente. ¿Por qué tener que cargar con todo el peso de la acusación? ¿Cómo van a armar este tinglado jurídico, este andamiaje legal a los franquistes? Es el que todo el mundo conoce, ¿no? El que tiene esta cosa sarcástica, irónica, socarrón, este chinto criollo. La cacha, el sarcasmo, el comportarse de esta manera le hace dudar al grueso de la gente. O sea, si está tan seguro y cachoso es porque de verdad no le teme al tema. Si se mostrara temeroso, la gente sentiría que debe tener rabo de paja. Para resolver estos problemas con rapidez y eficacia, nunca he necesitado recorrer a nada sucio. Salvo a mis zapatos y blue jeans con los que recorrer todo el Perú. No, yo creo que hay que ver también en el calzoncillo, hay que ver también en el DVD, las medias también, ¿no? Yo creo que tiene las manos sucias de sangre, punto uno, y punto dos de dinero. O sea, realmente, y de corrupción y de un montón de cosas más. Yo quiero... Agua, 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 agua. Pero no solo se burló y estuvo chispeante, sabía que todo el país lo escuchaba. Y solo como Fujimori lo sabe hacer, aprovechó para darle un empujoncito a su Keiko. El gran veredicto, el veredicto del pueblo que hoy me respalda y respalda a mi hija Keiko. Dice más bien que es el inicio de un nuevo capítulo de nuestra fuerza. La fuerza del pueblo, la fuerza del Perú. ¿Tú te imaginas en la cárcel Fujimori, enfermo como dicen que está, Keiko en plena campaña electoral, y el papá muriendo? ¿Tú te imaginas lo que sería eso? O sea, papá, yo te juro, desde esta tumba, que yo voy a seguir adelante por ti. Eso es, yo voy a limpiar tu nombre. Pero o sea, eso es lo que el viento se llevó a la máxima potencia y en reality, te das cuenta. Y evidentemente el señor puede decir la cantidad de estupideces que quiera, ¿no? Ya eso es su rollo, porque lo que quiere hacer es un discurso político, evidentemente. Para eso trabaja, nada más. Y para la hija, ¿no? Eso es todo. Más allá de la sentencia de este tribunal, estaré pendiente del juicio de los pueblos. Y nosotros se lo cumplimos, don Fugi. La voz del pueblo es la voz de Dios. Si yo le diría que es un traidor, la historia lo va a reconocer los niños, los niños lo van a reconocer. Nunca jamás por el chino, porque ha hecho mucho daño al Perú. A mí me parece que ha sido un muy, muy buen hombre. Que a este señor se le debe condenar no solamente a 30 años, mucho más. Sea lo mejor del mundo, porque no tienen pruebas contra él. No sean canallas. Si algo bueno tenía era que estaba bien cercano a la gente, ¿no? O sea, tú lo veías siempre mañana, tarde y noche en algún asentamiento o iba al interior del país. Nicolás Yerobi decía que yo me creo en el Perú porque en el Perú pasa en un día lo que en Escandinavia puede pasar en 500 años. De verdad, y eso es lo que estamos viendo en estos días. ¿Tú crees que yo le creo algo? Durante un año y cinco meses ha estado sentado en el banquillo de los acusados. Y el próximo martes seremos testigos del final o quizás de un nuevo comenzar para Alberto Fujimori. El hombre que su sola palabra genera odios y pasiones. ¿Quieres saber qué pienso de Fujimori? ¡Es inocente! Esto es lo que pienso. Te he escuchado hablar ahí en el juicio. Y todos aquellos que buscan destruirte, quiere decirte que con la ayuda de Dios tú vas a seguir adelante. Por último, lamento la muerte de Barrio Salto y La Cantuta, tanto como la muerte de las víctimas de 20 años de terror. Afirmo con la fuerza necesaria para que resuelven todos los pueblos y pueblitos del Perú que en la lucha contra el terrorismo hice lo mejor que pude. Bueno, yo quiero primero que nada protestar por esa música que es publicidad subliminal, cachito. El reportero no ha podido su corazoncito, lo ha traicionado, ese corazoncito naranja que tiene César Pereira. Porque esa música era innecesaria. Sí, pues. Además después de Pueblos y Pueblitos es totalmente innecesaria, ¿no? Es que él ha recorrido a todos los pueblos y pueblitos, dice. No, no, no. Bueno, pero ¿te parece rápido o no te parece rápido que lo sentencen de acá el martes? Porque la verdad es que hace un juicio interminable, ¿no? No, pues, pero está bien. Celeridad judicial. O sea, la tienen clara ya. Ojalá, ¿no? Ojalá, porque lo que dice Fujimori es bien extraño. Es como que tú eres el dueño y jefe de familia de tu casa. Ahí ven 10 personas. Pasan 5 años y han muerto 4, ¿no? Y tú vas a juicio y dice, yo no sé qué ha pasado. Se están muriendo. Se están muriendo. Se han muerto. Yo no me he dado cuenta. Lo que dice Arianzen es verdad. O es un gran genocida, o es un absoluto inepto que no puede volver a ser presidente nunca más. Y ninguna de las dos parece palmariamente clara, digamos, ¿no? Palmariamente, claro. Claro. Feacientemente. Feacientemente. Es una palabra fea, ¿no?